En un día tan especial para todos los argentinos, el Día de la Patria, quiero mostrarles el detalle que llevo en mi casco, la bandera argentina siempre presente, con el sol atrás, algo que nos identifica en nuestra bandera, y en un lugar tan histórico como Nürburgring, ¿no? Acá hay mucha historia argentina, desde la época de los torinos hasta la victoria de grandes pilotos como Fangio, Reutemann, Larrauri, Pechito, la verdad que es un placer estar corriendo acá, y bueno, ojalá pueda tener esa misma suerte, ¿no? De ganar y representar a mi país en Nürburgring y de escuchar el himno nacional en el podio. Ese es algo que realmente va a quedar siempre en mi memoria y voy a luchar mucho para lograrlo. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por el apoyo.